¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la verdad con la producción y dirección de don Fernando Anaya Aquí estamos arrancando en Zacatecas Esperamos que esta noche de sábado usted la disfrute En la modalidad de relevos atómicos Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo Por el bando rudo El guía, maestro y catedrático Blue Panther En su presentación, el incendiario de los cuadriláteros ¡El piromaniaco! El rockero del ring Que en cada estado, un amor ¡Heavy metal! Capitaleados por el baluarte rudo de Tijuana ¡Psicosis! En la esquina contraria Rap, ritmo, alegría y entrega Con super calor La incógnita del ring El misterioso Haciendo alarde de la lucha aérea El volador Capitaleados por el joven bilingüe de Tijuana Rey Misterio Junior Aquí estamos Esta lucha de relevos atómicos Usted ya escuchó el sonido oficial Y ahora vamos A toda la acción Observen al público que está metido de lleno En esta confrontación Cuando iniciamos la primera caída Y escuchamos la voz del galeno Amigo de los amigos Y azote de los rudísimos Doctor Alfonso Morales Gracias, gracias al poeta de la crónica luchística Leo Magadán Uno de los discípulos consentidos de Neruda Oye, oye Ya viste a este tirantes Con ese corte de pelo Ahora, ¿qué color es esto? ¿Qué tono es ese? ¿Qué tono es ese Magadán? Es como rubio... ¿Cenizo? Cenizo, exacto Pero más bien como verde, ¿no? Como que se lo tiño con alfalfa O espinacas O espinacas Pero sea como verde, ¿no? Sí Fíjese, doctor, que a la luz Parece que es un tono blondo verdisco Pero este tirantes como siempre Tratando de improvisar Ahora con el cabello rojo Rubio Rubio Rojizo En fin, no sé La próxima semana Quizás saque un... Ojalá, ojalá lo raparan Pero así trae zapatos de Benny Moré Del bárbaro del ritmo Bueno, cuando aquí estamos arrancando Con estos que son Dos de los jóvenes gladiadores Porque este misterioso está muy crecido Y la verdad es un elemento Que nunca debió militar En el bando equivocado Es un hombre joven para la lucha libre profesional Él se presentó curiosamente En la Arena México de la Colonia de los Doctores Hace siete años Así es, doctor Alfonso Morales Y mientras tanto aquí Ambos gladiadores a ras de lona En una serie de evoluciones Vean la manera como Uno al otro se derriba Después se quedan mirando Como retándose Y va a venir el relevo Ahora va a ser el super calor Este elemento Que salta por la tercera cuerda Y empieza a increpar a su rival En este caso es Ferry Metal Quien se voltea hacia el público Y oigan la voz De este gimnasio De este público reunido aquí Aquí viene con toda su agilidad Este elemento rudísimo De siete suelas Heavy Metal Observen como el público Está metido en la lucha Una lucha sin cuartel Jesús Zúñiga Gracias Eduardo Aquí tenemos ya Un buen enganche Una proyección O sea Uno de los costados Del cuadrilato De parte del super calor Que es el sin duda El triunfador De 1995 Sobre todo En las etapas Muy importantes Las etapas Estelares De la triple A Se ha convertido En favorito Y un hombre Que merece Estas oportunidades Super estelares Ahora tiene problemas Ya con heavy metal Entró retándole Y ya se encontró Con un gravísimo Gravísimo problema Frente a heavy metal Que al paso de los años Se ha convertido En un hombre Muy sólido Un luchador Bastante regular Y ahora está Demostrando los conocimientos Que ha adquirido A lo largo De todos estos años Ahí está aplicándole Un martillo Al brazo Super calor Cuidado El maestro Gómez Palatino Ya se está metiendo Y aquí aparece ya El volador Doctor Sin máscara ¿Qué le parece a usted? No la verdad Es que Este volador Es un espléndido Gladiador Ay, ay, ay Tirantes Ay, Tirantes Tienes todo el estilo De un parlanchín De mercado Ahora resulta Que no lo toquen Porque la calucha Es perestable Y la tiene que regresar Cierto Cierto Este Tirantes Que se convierte Durante la lucha En uno más De los rudos Observen Esta yegua volada Que le está practicando Super calor A heavy metal Quien se queja De un golpe Ilegal Se queja De un golpe Ilegal Y la verdad Es que nada De eso sucedió Doctor No, pues de los rudos Te puedes esperar Todo Aquí tenemos A Zacatecanos Ilustres Pues la tierra De el maestro López Velarde Ramón López Velarde Oye Oye Pero que hermosa ciudad Zacatecas Esa es Sin duda alguna Doctor Una ciudad En el centro Precisamente La catedral Es preciosa Bien iluminada Por las noches Si, si, si Padrísimo ¿Saben quien es de aquí? El eminente Juris consulto Y cronista deportivo De esta su casa Televisa El querido Nacho Hernández Lombreras Don Ignacio Si, él es de Querés Zacatecas Cierto Y vámonos Con este Neoleonés Frente a un Hombre de la Comarca Lagunera El luchador Más completo De la Empresa Estelar Triple A Lo mismo Está gladiando Cuando aparece Ahí el Burel De TJ Aquí nos vamos A ir rápidamente Vean la forma Como está Descendiendo Este que es El cornupeta Así es Y ahí está El maestro Lagunero El catedrático Como lo bautizaron En el sonido Oficial Y vean esta Este castigo Que le está aplicando Rey Misterio Junior Es tremendo Sobre la zona Abdominal Que lo deja Sin oxígeno Un castigo Tremendo De este Psicosis El hijo De TJ Como lo bautizó El doctor Alfonso Morales Y ahora viene Al dos por uno Tanto Blue Panther Como este Piro maniáquico Este Piro maniaco Que está entrando Para darle Con todo Este jovencito De 19 años Vamos a ver Si logran Mermarlo Si logran Terminar Observen Como heavy metal Lo levanta en vilo Cual muñeco De trapo Y parece que lo va a Y parece que lo va a arrojar Allá en el suelo Abajo del cuadrilátero Pero no simple y sencillamente Termina en un costalazo Jesús Aquí lo tenemos Precisamente Sometido Ya Por Psicosis Lo mismo Que heavy metal Sufriendo verdaderamente Rey Mysterio Junior Hay problemas ahí El diálogo Entre super calor Y el tirantes No es nada amistoso Equivoca Por la velocidad Este hombre de Tijuana Ambos de Tijuana Por cierto Paisanos Pero Contrarios de bando Proyección Parecía splash Pero ahí Estas son las tijeras Magníficas De Rey Mysterio Junior La especialidad Si ya le dieron ese espacio Y le brindaron la oportunidad De andar entre las cuerdas La velocidad puede ser El arma letal Para psicosis Se hacen ahí De impactos Directos al pecho Vienen las patadas Inclusive Y aquí viene proyectándolo Sencillamente con las piernas Para quitárselo de encima Y Rey Mysterio Junior Alcanza Obviamente la emotividad De la gente Le regalan ese aplauso Y ese reconocimiento Y el bailador Viene también Triunfador de 1995 Super Calop Pero Maniaco Está ahí muy de cerca El hombre que traen Las llamas del averno En el pecho Que las traen El rostro Que las traen La mente Y que quiere Darles una buena Quemadita A sus contrarios Un buen enganche Azotón contra la plataforma Esquiva bien Super Calop Lavando las estacas Sencillamente Se lo quita de encima Y no quiere más Este pinomaniaco Que dice con eso Es suficiente doctor Así es Vámonos con este Que es Super Calop Un hombre que en el año De 1994 Se consolidó Como uno de los Grandes gladiadores Un hombre que debutó En Veracruz Cuando nos vamos Que este Volador El Regio Montano Aplica una catapulta De muy buena Manufactura Alebardo Así es Muy habilidoso Muy ágil Este gladiador Y observen El juego de manos Y piernas En una especie De demostración Circense Que finalmente Termina en eso Y aquí viene Este Heavy Metal Castigando sobre la humanidad De volador No, es misterioso Precisamente Y aquí viene Con estas evoluciones Demostran lo misterioso Que tiene Y aquí la equivocación De los rudísimos Cuando psicosis Trato de intervenir Le dio un golpe Tremendo A su compañero Y aquí viene Nuevamente Con las patadas Equivocándose Vamos a ver De que cuero Salen más correas Entre Este misterioso Que ahora Saluda al público Ahora viene Este piro maníaco Un hombre De más tonelaje Se ve Un poco más pesado Sin embargo Ahí se ven Como se dice En la calle Como se dice En los barrios Populares Están del pelo Jesús Y aquí venimos ya Con esta Frankinson Unas tijeras Cuidado Se lo lleva con el vuelo Había problemas Para Rey Misterio Espaldas planas Para psicosis Que es el capitán Aquí viene ya volador Gio Quebradora Para el Gómez Palatino La suerte No está del lado De los rudos Intenta ahora Laura Carrana Se lo lleva Segadora Para Heavy Metal De parte Super calor Rey Misterio Ya cuidando Que todo vaya De acuerdo Como lo habían planeado A esa estrategia En la primera caída Hay problemas Para Heavy Metal El mismo Rey Misterio Le cuenta Bueno Para que vean Que esa es la chispa Esta es la cara De un hombre Que poco a poco Ha ganado peso Si recuerdas Jesús Como estaba Heavy Metal Si como no Cuando aparecía Con el nombre De Canelo Cases Precisamente Si En los coces De Perú 77 Viene la arena México Pues obviamente Ha embarnecido Sobre todo Ha hecho un buen Trabajo de gimnasio Si mientras tanto Amables amigos Ya se acabó Aquí en Zacatecas La primera caída Al fondo Aparece el popular Charro Soto Disípulo del inmenso Ingeniero en luminotecnia Héctor Ramírez Arreguin Leo Así es Doctor Alfonso Morales Y mientras tanto Están tomándose Algo de descanso Estos gladiadores Aquí vemos La repetición En todo lo que vale Para apreciar Los detalles Observen Como este Burrell de TG Está Arremetiendo Ahí en el córner Contra Rey Misterio Junior Por Televisa La mejor lucha Libre del mundo Cada día Más hogares Cuentan Con el mejor Tinaco Rotoplas Reforzado Rotoplas Me facilita el trabajo Y es tan bueno Que cada día Lo piden más Rotoplas Nuevos productos Mejores soluciones Agosto Al costo En Hermanos Vázquez Hermosa recámara Con cabecera 15 Que puede adaptarse A matrimonial Dos burós Cómoda y luna Totalmente laqueada En azul con blanco Terminado poliéster Normal 3850 En agosto Al costo 2465 Lo esperamos En hermanos Vázquez En agosto Al costo ¿Supiste lo que le pasó Al señor que engañó A su esposa? ¿Qué? Pues No Ay, cómo no Es lo menos que se merecía No, no exageres Mi amor Engáñame si quieres Ahora en el Teatro Las Américas Nos vemos en el teatro El programa de educación inicial Comenzó en México Hace más de una década Atendiendo a niños menores De cuatro años Que viven en comunidades Rurales Indígenas Y urbano Marginadas Ofrecemos la orientación Necesaria Para el desarrollo Integral de sus hijos Participe Recuerde que los cuatro Primeros años De un niño Hacen la vida Iniciamos Esta contienda Esta es la segunda Caída Y ahora Rey Misterio Y Killer Y este Piro maníaco Están ahí En el centro Del cuadrilátero Una lucha Que parece Desigual Coverbio puñetazo Y es mandado Como mosca Con mosquitero Allá afuera del cuadrilátero Nuevamente a las acciones Con esta japonesa Oukigochi Se logra Se logra Se logra Se logra Se logra Se logra Quitar Momentáneamente Rey Misterio Vestoria De la victoria Antes de tiempo Sabemos que Eric Casas Es un rival Difícil Sobre todo Estando en una situación Tan pareja En el sentido Super Caló y Heavy Metal Son bastante Regulares Ambos De buen peso Ambos Y con mucho talento Giro y quebradora Castigado ya Hedy Mehta Retando a la distancia Inclusive ahí Al volador Pero prefiere salir Y hacer el relevo Ya con este Hombre muy experimentado El Gómez Palatino Blue Panther Bueno pues ¿A qué le dice doctor? ¿No entendí? El tirantes Pues quiero decirte Que el tirantes Está hablando en arameo Porque no articula Dos consonantes Y una vocal Tirantes Marandrín Estamos en esto Que es la segunda Segunda caída Aquí tenemos A un hombre Que ha ido Al imperio del sol Naciente Que es el maestro Tranter Pasada de frente Directamente Sobre este Que es Volador Ve la complacencia Magalán Ve la complacencia Así es Verde tirante verde Cierto doctor Está Convirtiéndose En uno más De los rudísimos Y ahora Los rudos Aprovechan este momento Para tratar de mermar A sus rivales Observen Esto no se vale Está rompiendo La máscara Del jovencito Rey Misterio Junior Y demostrando Mostrando Ante el público Parte de su faz Unas tres cuartas Partes Casi lo vimos En su totalidad Esto es Totalmente Ilegal Esto no debe De hacerse Por ética Profesional Y por muchos Otros aspectos Que deben De valorarse Sobre todo El hecho De que el enigma Es importantísimo Hay aquí Blue Panther Poniendo quieto A su rival Mientras que Si Cosi Se va Hasta la tercera Cuerda Vamos a ver El vuelo Espectacular Para terminar En una guillotina Volada Y ahora viene El conteo Rápidamente Para que los Rudos Se lleven Esta segunda Caída Jesús Bueno pues ya Definitivamente Llegaron Con esa hazaña Con ese plan Malévolo De agredir De humillar Y de romper Hasta la máscara De Rey Misterio Junior Muy contento El tirante Levantando Los brazos De estos hombres Y cuidado Porque aquí Este miembro Del averno Estaba clavando Los incisivos Ahí en la faz Del volador En problemas En problemas Están metiendo Psicosis Lo mismo Este piromaníaco Heavy Metal Y Blue Panther Esto que acaban De hacer Seguramente Lo van a tener Que respaldar Con hechos Y aquí la pasada De frente Para el Regiomontano Volador Que volaba Pero no muy Estéticamente Para su causa Caía Y de esta manera La segunda caída Se está terminando Con un resultado Favorable Para los rudos Las patadas De psicosis Todavía podemos observar Y esto Esto doctor Sin duda Debería de Haber sido Una descalificación Sí porque está Rompiendo la máscara Es una falta Flagrante Pero el burel De DJ Aprecien ustedes Entrada en este Auditorio Aquí en Zacatecas Zacatecas El Marcelino González Para su altura Repite color Y número Vaya manera Vaya manera De proyectar Una manera Cruenta De proyectar A este jovencito Rey Misterio Junior Y observen A Blue Panther Ahí concentrado Ahí concentrado Ahí concentrado en ese Castigo Que nadie Que nadie Los detenga Le dicen A Blue Panther Y ahí Estaba castigando La humanidad De su rival Cuando iniciamos La tercera Tercera Caída Este es Misterioso Que ya está Mermado Está cansado Se ha brindado En todo lo que vale En esta lucha Sensacional Y observen Al público Entre asustado Alegre Enojado Y metido En suma En esta lucha Este es Heavy Metal Que tiene De enojos A su rival Y este es Psicosis Que está castigando De manera cruel A Rey Misterio Junior Este jovencito Que ha sabido Absorber El castigo Y vamos a ver Si los técnicos Logran Llevarse Finalmente Esta lucha Porque la verdad En cuanto a merecimientos No podemos Oslayar La manera Como se han brindado Estos científicos Observen A este Burel De TJ Castigando De esta manera A Rey Misterio Y todavía Lo sube Al cuadrilátero Para seguir Le dando Y heavy metal Con super calo Cada quien Comerá el baile Doctor Alfonso Morales Ha tomado A su pareja Así es Cuando estamos Amables amigos En esto Que es la tercera 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 caída Super calo El hombre Que hizo la Ahombrada Del 95 A dejar Sin la tapa Winners Pero es total Parece amables Amigos Tercera caída Tercera caída Tercera caída Cuidado Ese brazo Fue tan duro Como la cantera Para este Blue Panther De inmediato Llega la humillación El volador Pero no lo logra Porque de inmediato Ingresa también Piromaniaco Está super calo Una auténtica Batalla Vuelo entre Estira y afloja Desajustando La cintilla En salir La máscara De Blue Panther El que sale Del cuadrilátero Es piromaniaco La gente sigue gritando Doctor Así es Y la gente grita Misterio 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 Mientras tanto Super calo En la lucha Cuerpo a cuerpo En el tete a tete Esta es una maña Dilatada Leo Exactamente Y ahí Blue Panther Estuvo a punto De perder Su máscara De perder Su tapa Cuando aquí viene Con giro Y quebradora Para dejarlo Bailando Un zapateado Y observen A este Que es volador Tratando Por todos los medios De castigar Y de pagar La ofensa Que recibió Su compañero Rey Misterio Junior Quien ahora Ingresa En el cuadrilátero Enfrentando A Cicos Y se observen Como el público José Lebreza Esta es la voz De Zacatecas Rey Misterio Junior Se ha convertido En un verdadero Ídolo Juego Cuando vive Con estas Tijeras Sacando Del cuadrilátero A su rival Y dejándolo En malas condiciones Al relevo Este que es Misterioso Y dejando quieto También momentáneamente Al tiro María Profesor Bueno pues aquí Lo que observamos Y con gusto Es que volador Y misterioso Definitivamente Terminaron con sus Vencillas Como compañeros En el bando técnico Usted recordará En aquel duelo El volador Decidió pasarse al bando técnico Para reforzar A su compadre El volador Cuidado Aquí viene un super caló Volando Con el apoyo De la intermedia Le cae de encima Le cae encima Ahí al profe Con despalatino Pero cuidado Henry Meta También tiene Con que responder Desde las alturas Están lloviendo No precisamente Estrellas Sino bastantes planchas Está un poco accidentada Trabándose un poco Entre las cuerdas Y los únicos Que quedan Sobre el cuadrilátero Rey Mysterio Y psicosis La gente está pidiendo Que venga El desafío De inmediato Con la velocidad Y unas tijeras Al estilo De Rey Mysterio Junio Viene uno Dos Dos segundos Nada más Doctor Así es Se salvó Así es Hay que apreciar El desempeño De tirantes Vámonos Con este Que es Super niño Rey Mysterio Junio Cuantas veces No han gladiado Vámonos A las alturas Y va a proyectar De esta manera Que es lo que vamos a ver Esto se lo vimos A Roberto Gutiérrez Frías El dandy Ya chamaco Balaguez El día que hicieron La balagueza Pero no es esa No es esa proyección Leo No es esa Y aquí está terminando Rey Mysterio Haciendo la hombrada Y el público feliz Observen a estos Chiquitines Con ese gusto Y con esa sonrisa clásica De cuando los llevan A las arenas A presenciar A sus grandes ídolos El Tropicazos Levantando la mano El señal de triunfo Y esta imagen Habla más que mil palabras Jesús Úñiga Bueno pues ahí tenemos ya Al vencedor Y al vencido Super calor Dándole muestras de afecto A Mister Rey Mysterio Junior Lo mismo Volador Y Misterioso Están ahí Disfrutando de la victoria Que se ganaron A toda ley Frente a un hombre Bastante difícil De vencer Como lo es El profesor Gómez Palatino Blue Panther Aquí vemos los momentos Más interesantes De esta batalla Estas tijeras Que sorprenden En realidad A Psicosis Lo mandan lejos Del cuadrilátero Y por Televisa La caravana Tres veces estelar Triple A Cuando se demandan Las más severas pruebas De esfuerzo y poder Se exige energía Y vitalidad Que genera mayor resistencia Aceite Rochefrance Brinda mayor protección Y seguridad De operación A su motor Para todos los motores De México Rochefrance Poder lubricante Para su motor Para su coche Aceite Rochefrance Lubrica mejor ¿Te sientes perdido? Grupo Cultural Icel Te ofrece Bachillerato Y secundaria Con computación Seis licenciaturas Tres turnos Ocho planteles Uno cerca de ti Llámanos En Icel No te la crees Salón Q Con los mejores ritmos musicales El lugar Para su diversión Reforma Norte 169 Ballet Parkin El mejor salón Para bailar y gozar El Q Innovaciones Nuestro papel es llevarle Lo más impactante En el deporte Señoras y señores La mejor pelada De los últimos 25 años Maya drama Maya entrega En la noche Un cuerpo cuerpo Jala cara Vamos al arranque De un episodio más El campeón del mundo Se ha visto muy mal El retador Ovasión es el mejor diario deportivo Lucharán De dos a tres caídas Sin límite de tiempo Por el bando Internacional En un Grupo Heterogéneo El soviético supremo KGB El asesino de Nueva York Killer Y su amigo Andy Barro Capitaneados Por el japonés Agresivo Como un samurái Y siempre asesino Sobre el ring Niko Suna Y su chaperón Lin Yu Por México Directo De Lagos De Moreno Jalisco Se presenta El siempre Bien coordinado Universo 2000 Cantante Actor Y luchador Máscara Año 2000 Capitaneados Por el vengativo Colérico Garrudo Carmelo Reyes Mejor conocido Como Cien Canas Y el aplauso A nuestras Edecanes Y como complemento Continúa Refereando Tropicasas Y el Tirantes Es un duelo De malosos Los importados Frente A los Nacionales Los propios Frente A los Extraños Y ahora Ya esto Se ha convertido En una Verdadera Batalla Y acampal Observen A Nico Zuna El Samuano Haciendo Todo tipo De exhibiciones Para calentar Al público Y el Grito De México 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 No se Deja Se deja Oír Mejor dicho En esta Arena Este es Cien Caras El Chacal De Lagos Quien está Siendo Sometido Por Nico Zuna Con una Acción Totalmente Ilegal Doctor Alfonso Morales Lo está Asfixiando Así es Así es Esto No es Permitido Cuando le Recordamos Que este Es el Estadounidense Aquí está Arrancando Amables amigos De Televisa Este que es El evento Estelar Killer Desde que Arribó A la Caravana Estelar Triple A Se ha Mantenido En los Primeros Lugares Ahora Tenemos A KGB El hombre Que se Desempeñaba Ya en Azerbaiyán Como Agente De la Policía Este es De Isla Samoa Nico Zuna El otro Hombre Es de Azerbaiyán Es Ruso Este Andy Barro Es Todo Un Espectáculo Jesús Sin duda Alguna Es De mucho Peligro Además Doctor Se coordina Bien Con su Patrón El asesino De Nueva York Allí tenemos Al Ruso Y al Samoano Dándole con todo A Carmelo Reyes Cien caras Extrangulándolo Ahí con el cable Y esto Deberían De Por lo menos Los referís De acotarlo De reclamarles De hacerles Entender Que eso No está Permitido En México Andy Barro Haciendo cosas Que no debe hacer Como esta Golpear Patear Es un Mero acompañante Es una mera Dama de compañía Doctor Ya es descalificación Y nada Diccionada Así es Así es Jesús Y fíjate Doctor Cuando luchan Técnicos Contra rudos La gente Se va Generalmente Con los técnicos Por el sentimiento Pero cuando Luchan Rudos Mexicanos Contra rudos Extranjeros El público Se levanta De su asiento Y grita México Así es Nos invade El espíritu Nacionalista Mientras tanto Aquí tienen Ustedes Uno de los Gladiadores Más carismático Indiscutiblemente Una gran figura De la caravana Estelar Triple A Cuando aparece Este que es El discípulo Del acertijo De la película De Batman Tirantes Jesús Según alguna Tiene también Algunos trucos Por ahí Que de repente Muestra Toda la afición Los tres rudos Sobre la plataforma Guillotina Al estilo KGB Para Carmelo Reyes Sin caras Y el Samoano Está tomando Su tiempo Para dar El castigo Necesario A Carmelo Reyes Que es el capitán Una guillotina También Más de Que tendrá 130 kilos Este lucho Suño Últimamente Estaba enferrito Pero vámonos Con este que es El Rey del Boxer Que así Sonete El estadounidense De Coronado Allá en California Fíjense que este killer Enfrentó A Enrique Vera El león De occidente Una de las luchas Más memorables Que se recuerden Cuando se daban Allá En la plaza De la plaza De la plaza De la plaza De los cuatro caminos Fue exactamente Su presentación Sí doctor Y vaya Siempre ha levantado Mucha polémica Veíamos ahí Que Andy Barrow Le estaba proporcionando Algunos artefactos Para castigar A los rivales Este es El hombre Del que hablábamos Una cadena Y algo ípera Parecía un arma Insoportante Sin embargo No logró el objetivo Este killer El asesino KGB le está dando Con todo Un antebrazazo terrible Para Carmelo Reyes Sin caras Tirantes y tropicasos Sobre la plataforma Y cuidado Porque ya llegó El hermano menor Pero Andy Barrow Haciendo de las suyas Como siempre KGB aprovechando Que tenía de espalda Este universo 2000 Y ya le están atendiendo Precisamente el asunto El samuano Llega también Con ese brazo demoledor Golpes Tres, cuatro, cinco Directos a la nuca Y ya lo tienen de hinojos Va contra las cuerdas En esa la pescan Y ahora con doble golpe De antebrazo Directo al pecho KGB llega Y apoya también Con ese codazo a la cabeza No fue a la nuca Fue directo a la cabeza Pero que le pregunten A Universo 2000 Si esto No es más que un tratamiento De dolor Y humillación Para los de México Doble patada Buenas patadas Conectadas de KGB Solamente una patada De parte de Killer Y en este instante En esta primera caída Doctor Sin duda Los amos y señores Son los extranjeros Así es Y todo Merced Al ritmo devastador Que tienen A que Chuchola Está pasando muy mal El ruso El estadounidense Y el oriental El de las Islas Samoa Nico Zuna Este hombre ya se ha apuntado Como gladió En el circuito de la WWC Allá en la Unión Americana Donde apareció Con Andy Barbarian Leo Así es doctor Y mientras tanto Observen el castigo Tremendo Que recibe El mexicano Chucho Reyes Y nuevamente Y nuevamente el público Está al borde De la butaca Está con ese grito Con ese alarido Que de verdad Nos hace Enchilar la piel Nos eriza la piel Y aquí viene El chacal de lagos Este Carmelo Reyes Al juego de cuerdas Y al 2x1 Tanto Killer Como el soviético Le están tundiendo Y aquí Chucho Reyes Que también recibe castigo Y Universo 2000 Observen a los rudos Que están totalmente Desatados Mientras que el público Trata de defender Quisiera meterse Ahí entre Los extranjeros Para defender La causa mexicana Observen el rostro Del público Que está allá atrás Increpando Azuzando Ese es nuestro público Doctor Así es Vean además Como traen a Carmelo El hombre que perdió La cabellera En ese evento estelar En Los Ángeles California Cuando aparece Este que es Andy Barro Mal pasándola Jesús Sin duda El Carmelo Y aquí tenemos ya A este tirantes Que por fin reacciona Y es que esto ya era Definitivamente Estamos de acuerdo Con Tropicazas Esto era lo que tenía Que suceder Desde hace Algunos minutos Se estaban aprovechando Se estaban extralimitando En el castigo rudo Estos hombres extranjeros Y les dan La descalificación Los derrotan Así por Televisa Esta es la emoción De la caravana Tres veces estelar Triple A Charrería Gran fiesta mexicana Y Victoria La cerveza inseparable De esta fiesta Te acompaña Victoria Pureza con más de Cien años De auténtica Tradición mexicana Victoria Más sabrosa Que nunca Son ya 35 años De éxito profesional Y un sinfín De recuerdos Enrique Guzmán En concierto Claro En Premier Dos únicos días 19 y 26 de agosto Una fiesta Con Enrique Guzmán A través del tiempo En Premier El mejor centro De espectáculos Reserve al 616-2021 Odio que me planten Eres presenta Odio el colesterol Y Tati Y Caló Odio a los que odian Odio el tepache ¿Qué te pasa maestra? Estás grabando Lo que ellas y ellos odian Regreso a clases Guapísimos Sin pretextos Ponte en acción En moda El amarillo y jeans Para todos Ves cómo cambiar tu vida Odio la violencia Odio el mastique ¿Y quién eres? Hay quienes van Por el larguisimoso Camino de la vida Otros simplemente Toman un atajo Una ciudad Siete historias Que se entrelazan Sin darse cuenta Vidas Cruzadas Cruzadas La película más extraña Y personal De Robert Adler No puedes dejar de verla Vidas Cruzadas Ya está en los mejores Distribuida por Videocine ¿Quién está mejor El paseo natural? Manoletio Silberio Mi compadre Silberio Toda la vida Son marido y mujer Eso quisiera él Pero antes me meto a monja Vengo a pedirle perdón Nada más Cuando veas a esta peculiar pareja Comprobarás que entre el odio Y el amor Existe solo un paso Joaquín Fardaveini Y Marcialen Una gallega en México Este lunes a las 2.30 de la tarde En Cine en su hogar Por Canal 9 Donde todos tenemos Mucho que ver Bueno pues estamos de regreso A esta hermosa ciudad colonial La de construcciones de cantera Y aquí están los de Lagos de Moreno Haciendo acto de presencia Pero no con muy buena fortuna Inclusive aquí Vemos a Nicosuna Con artefactos ilegales Tal parece que no le gustan Los instrumentos de viento Y así los maltrata Como a sus contrincantes Como a sus rivales Ahí va Universo 2000 Contra las cuerdas Los tres rudos sobre la plataforma Como han permanecido A lo largo de la primera En esta segunda Lo están haciendo también Poniéndole la bota en el cuello KGB lo mismo hace el Samoano Y aquí viene el asesino de Nueva York Para continuar con el castigo severo Intenso Agresivo Pero este grito Es porque apareció Chucho Apareció Carmelo Reyes Y la familia de Lagos de Moreno Está haciendo Lo que tenía Lo que exigía el público Lo que les pedía Que reaccionaran con agresividad Al estilo de los rudos Que demostraran que también en México Como dicen las abuelas Doctor Hace aire Así es Aquí arrancan Amables amigos de Televista Segunda Segunda caída Chucho Reyes va por la revancha Don Carmelo también Un hombre que es un ejemplo El rudo número uno de México Va sobre el ruso Vaya estrellón Que le aplica la KGB Así es Este Carmelo Reyes Que tiene 22 años De experiencia En la lucha libre Mexicana Y que se ha convertido En baluarte De los rudísimos Y observen Como Nico Zuna De Hinojos Tratando de implorar Tratando de pedirle perdón Y aquí Chucho Reyes Hace lo propio Con Este elemento Denominado Killer Quien Nico Nandy Barrow Puede Con Su rival Ahora vemos Ahora vemos Allá en el cuadrilátero A este Carmelo Reyes Con Punta pies Una serie de Mamporrazos Que están Propinando a sus rivales Y esto ya Se ha incendiado Los ánimos Están caldeados No solamente Entre los luchadores Sino también Entre el público Mexicano Quien De verdad Está apreciando En todo lo que vale Todo este castigo Y observen Esta donde estaca Que le está practicando Tanto Carmelo Como Universo 2000 Y estos golpes Tremendos De cadena Que está aplicando Este que es Chucho Reyes Ahora con la silla Dándole Un no me olvides Que deja Viendo Visiones Entre ellas Elefantes Rosas Como este Samuano Que cae Pesadamente Y la arena Está Viviendo Sus mejores Momentos Jesús Los sillazos Han sido El ingrediente Más importante De esta segunda Caída El amo De la silla Le pueden decir Ya hacía Chucho Reyes Y la verdad Se lo merecían Estos extranjeros Porque ellos Utilizaron Estos artefactos Que ahora aprovecha Les está dando Prácticamente Una sopa De su propio Chocolata Ahí Chucho 2000 Con esa cadena Muchos Múltiples Estrellones Contra el poste Para Andy Barro Y KGB Está sufriendo También Castigo a las piernas Y una Pues Tremenda Golpiza Lo mismo El Samuano Que se la ha pasado En el piso Del cuadrilátero Y lo mismo En esta zona De la arena De este gimnasio Marcelino González De Zacatecas Extrangulación Múltiple Para el Samuano Se la merecía Parecen Decir a la distancia Estos hombres De Lagos De Moreno Hasta que Están imponiendo La ley De Lagos Doctor Bueno Pues aquí Está ya El Samuano Otra vez En el piso La gente Les acerca Las sillas Doctor Si señor Y definitivamente Esta lucha Debe ser A este estilo Así es Aquí castigan Al ruso Izquierda Derecha Sobre las zonas Blandas Quítate De ahí Tirantes Ay 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 No Maladán Finalmente Tirantes Malandrín Enseño El cobre Doctor Y dio La victoria A estos Extranjeros Observen Como Chucho Reyes Está Tratando De estrangular De asfixiar A Killer Y aquí Se escucha El silbato Para la tercera Caída Jesús Bueno Pues las cosas Empatadas Hasta este momento La primera La pierden Los extranjeros Por descalificación La segunda Ya lo vimos Descalificación Para los delagos Y doctor Y aquí Continuamos Este desafío Así es Jesús Vámonos Amables amigos Tercera 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 Caída Desde Zacatecas Vamos Hacia el frente Y vaya Estrellón Ya Recobraron Dice Que el que tienen Retiene Leo Exactamente Y vamos a ver Si los mexicanos Aprovechan Doctor Esta gran oportunidad Aquí Vimos primero Carmelo Después A Universo 2000 Con las sillas Y en el cuadrilátero Está Chucho Reyes El otro hermano De los chacales De lagos Observen el castigo Vean como Carmelo Deja Deja Hundir esa silla En el abdomen Del samuano Y aquí El castigo a la cabeza Vamos a ver Si esto No degenera En sangre Porque ya Los extranjeros Han recibido También Demasiado Castigo Aquí Aquí está Andy Barrow Y de este lado Podemos ver Al samuano Con esta Estrangulación Prácticamente Con la silla Y unas palancas Que le están Haciendo a las piernas Pero Killer Ya tiene A Chucho Reyes Allí Cuidado Porque los Los rudos Extranjeros Están reaccionando Aquí KGB Quiso Hacer de las suyas Pero los mexicanos Los están Tundiendo Jesús Efectivamente Leo Es una lucha Definitivamente De mucha garra Muy agresiva En donde ninguno De los seis gladiadores Ha por hecho La derrota Los reyes Les conocemos Ese temperamento Que pocos tienen No es así doctor Cierto Cierto Por eso Es la mejor Pareja de México Y Cozuna Ya no quiere nada Dices todo por hoy Ya me quiero ir Al merendero Pero la gente arenga La gente apoya Y así proyecta Este que es el rudo Número uno Leo Este rudo Que está Pateando Sin misericordia A su rival Doctor Y vean A este que es Andy Barrow Que no se debe De meter Porque Llega como Second O como empleado De Killer Pero que está En todas las luchas Dos Es su jefe De ayudantes Magadan Oye Que entrada Es Jesús Si la verdad Que como dice La canción Doctor La arena Está de Voto en Voto Escuchamos Ese grito De México 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 Que bello Público Este de Zacatecas Doctor Así es Yerge Victorioso Yerge Orgulloso El Inmenso Carmero Reyes Ha sido una lucha Harto interesante Por el ritmo Que le imprimieron Los estadounidenses Deobardo Exactamente Y los mexicanos Ahí están Pendientes De cualquiera Mala palabra O de cualquier Seña Y Chucho Reyes Y Killer Están ahí En el centro Del cuadrilátero Haciendo el rondín En los primeros Escarceos Observen Observen Como este Killer Está Castigando A Chucho Reyes Se han dado Tanto De un bando Como del otro Y aquí La agilidad De Chucho Reyes De equivocación Y nuevamente Killer Vuelve a castigar A su empleado El patrón Castiga al empleado Y luego Esta guillotina Que cae Sobre la humanidad De Killer 130 kilogramos Doctor Sobre la humanidad Del norteamericano Así es Aquí La lucha Se tiene que invalidar Están tocándose Las hojas Pepe Pepe Tropicasa Es como que Le tembló la mano Para descalificar A Don Carmelo Dice Llevas dos Amonestaciones A la tercera Oye Que extraordinario Como le gritan Definitivamente Doctor Nos tiene Gratamente sorprendidos Carmelo Reyes Goza del apoyo Y del cariño Del público Que ha sido Una labor Extenuante De muchos De largos años De la lucha Bien como Rudo También tiene En el corazón Del público Guardado Ese cariño Que pocos Pueden presumir Muy pocos En realidad Aquí KGB Tratando De expresar Sus sentimientos A base De señas Contra Universo 2000 Tal parece La distancia Doctor Que quiere una lucha Más caballeresca ¿No? Si Si Lo está retando Uno que ya Es internacional El otro Que es Bisoño Nos referimos Al menor De los reyes Que lo proyectan Al juego De cuerdas Que enorme Contratación Hizo la caravana Estelar La tres veces Con este KGB Un hombre De buen tonelaje Leobardo Exactamente Y nos estábamos Tratando De recordar Doctor Que se parece Mucho Al personaje De esta Película De Sylvester Estalone A Iván Drago A Iván Drago Exactamente Es muy parecido Físicamente Si así es Bueno pues Que ritmazo Traen Jesús Definitivamente Los reyes Metiéndole Toda La carne Al asador Mientras tanto Que ya se han visto Recuperados Están recuperando Ciertamente En el ritmo Y en la estrategia Los extranjeros Nico Zuma Lo mismo KGB Y Killer Están desajustando La máscara Universo 2000 Carmeno Reyes Va a cuidar Ranchito Cuidado Porque va a poner Orden En las filas De estos extranjeros Porque los referis No pudieron evitarlo Tirante al brazo Palanca Lo mismo Para este KGB El Samoano Llega Para el apoyo De su compañero Carmelo Reyes Va trapeando Prácticamente El cuadrilátero E insiste En esa posición Y Cozuna Trata de despojar Mientras que Chucho Recibe este puñetazo Al rostro Y este es precisamente El momento De mayor sufrimiento Para Universo 2000 Que le humillen De esta manera Que le traten Con la punta Del pie Que le pongan La bota En el cuello Y que los referis No puedan hacer Acto De su autoridad Que no puedan Poner el orden Necesario Pero este es el riesgo Que se corre Cuando te encuentras Con rivales De la talla De Nico Lo mismo De KGB Y de Killer Ya de todos Ustedes conocido Proyección contra la esquina Carmelo Reyes Sufriendo sin duda alguna Y la gente exigiendo A grito vivo Que reaccione Los delagos Doctor Pues tienen que hacerlo Porque están obligados Porque tienen la clase Tienen la experiencia Y el talento Ha sido una lucha Que de momento Va a la forma De descender Está colgado De la latinoamericana Vámonos con este Que es el rudo Del paliacate Pasando aquí Este que es el hombre De negro Las patadas Moradoras de Chucho Señoras y señores Aquí va a proyectar Plancha Desde la tercera Leo Así es Una plancha Sensacional De Chucho Reyes Y ahora Universo 2000 Con este movimiento Está dejando Ver mal a su rival Pero aquí se equivoca Y esto no se vale Esta acción Es totalmente ilegal Porque despoja De la máscara A este encapuchado Esto es Totalmente invalidado Totalmente Fuera del reglamento Se salió Del huacán Doctor Así es La gente La gente Está repudiando A este gladiador Ruso Automáticamente Descalificación Sin duda Doctor Sin duda Ahí está Oficialmente Oficialmente La más Estelar La más estelar De las caravanas Con más fuerza Que nunca La triple A Agosto al costo En Hermanos Vázquez Esta sala Esta sala está pensada Y diseñada Para espacios pequeños Con la proporción Que deben tener Los muebles Tiene dos Lobsits Y un taburete Tapizada en pliana Con dos tonos Y puede pagarla Con fonacot Normal 2400 En Agosto al costo 1590 Lo esperamos En Hermanos Vázquez En Agosto al costo ¿Te sientes perdido? Grupo Cultural Icel Te ofrece Bachillerato Y secundaria Con computación Seis licenciaturas Tres turnos Ocho planteles Uno cerca de ti Llámanos En Icel No te la crees Este es un traje Esta es la mirada Del artista Este es un drama De amor Esta es la mirada Del artista Esta es una silla Esta es la mirada Del artista Saber ver Lo contemporáneo Del arte En su número De julio y agosto Matiz Segunda parte El tradicional Teatro Blanquita Presenta Al número uno Vicente Fernández Dos únicas semanas Dos únicas semanas A partir del 24 de agosto Vicente Fernández Una voz muy mexicana Boletos en taquilla O al 325-9000 Vanguardia y fuerzas telúricas En un mismo lienzo Símbolos y ritos afrocubanos Que conquistaron Montparnasse Wilfredo Lama Wilfredo Lama Visible Invisible Obra gráfica En la galería Gunther